Son las navidades en el show de Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve. Ok, la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Aló? Sí, con Guillermo, por favor. ¿Sí, yo le hablo? Lo llamo con buenas noticias en estas navidades. Estamos llamando aquí del centro comercial. Usted aplicó para un trabajo de cajero hace unos meses atrás. Ok. Pero ahora lo estoy llamando con buenas noticias. Ajá, y dígame cuáles son las buenas noticias. Tenemos trabajo para ti, Guillermo. Guau, mire, eso me cayó bien ahí. Usted sabe por qué estaba desempleado, ya tenía un buen tiempo estar ahí. Ahí solo buscándole, pero no encontraba. Usted sabe que tiene que pagar la renta y todo uno aquí. Sí, sí, ok, no tengo que escuchar la novela entera. Más o menos, ¿cuánto mides? Yo miro cinco, seis. Cinco, seis. ¿Cuánto pesa usted, señor? Alrededor de doscientos cincuenta libras. Dos cincuenta, perfecto. O sea, que es un taponcito, pues, chaparrito y gordito. Ey, pero ¿qué pasó? No. Bueno, no, no, o sea, con todo el respeto, Guillermo, lo que pasa es que el trabajo que le estamos dando es de Santiclós. Y entonces usted medir cinco, seis, doscientos cincuenta libras es la estatura perfecta, ¿no? Y la gordura correcta para hacer Santiclós. Pero, ¿qué le dijo que yo quiero este trabajo? Pero, ¿usted no estaba desempleado? Yo estaba desempleado, pero no quiere decir que solo por eso yo voy a agarrar cualquier cosa que me pongan por delante. Pero esto no es cualquier cosa. Usted puede decir, esto además, usted se siente aquí, los niños llegan, tú dices, jo, jo, jo. Los niños te van a decir que quieren esto, que quieren lo otro, que quieren un PlayStation, que quieren el nuevo Nintendo no sé qué cosa. Y tú, sí, 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 jo, 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 ok, ok. Y ya, te tiras una foto y con la barba falsa que se te pone alante ni se te va a ver la cara de p*** que tienes. Entonces, yo lo que no entiendo que... ¿Qué le pasa a usted? Yo te he pedido a ofender. No, porque a mí me... ¿De qué le trata? ¿Esto es una broma o qué? ¿Por qué viene usted a decirme que la cara de p*** que usted no me conoce a mí? Porque a mí me ronca lo que tú me dices que estás desempleado, meses tirado en tu casa, arrascándote la p***. Y yo te estoy llamando, ofreciéndote un trabajo, y tú me vas a decir que no te conviene el p*** trabajo. Entonces, ¿qué p*** que te pasa? ¿Dónde está el p***? A mí me vale p*** trabajo, ¿me entiendes? Qué barbaridad. ¿Cuántos meses llevas ahí tirado en el sofá haciendo p***? ¿Cuántos meses? A ver, dime. ¿A usted qué le importa? Si usted no tiene ningún problema, si yo me la paso todo el tiempo encerrado, ¿acá usted me paga la renta? ¿Para que usted venga a estarme tratándose de mi vida hablando p***? ¿Qué le pasa a usted? Cinco, seis, doscientos cincuenta libras, un p*** gordo, enano ahí, tirado en el sofá, arrascándose los p***. Entonces yo si te estoy ofreciendo un trabajo, y me lo estás negando. Sí, pero tiene que hablar no siquiera con respeto, y ni me ha hablado ni siquiera de cuánto estamos hablando, no que solo se pone uno a estar hablando p***. Esto paga cinco dólares la hora. Vete a la c***, voy a dejarme c***. ¿Aló? Guillermo. Sí, dígame. Habla Carmen aquí del mall, ¿cuándo va a pasar para tomar las medidas para su disfraz de santicloss? ¿Y quién le dijo que yo estaba de acuerdo para yo ir al mall? Acá el manager me dijo que usted estaba empleado, y había aceptado las condiciones. Dígame al manager que vaya mucho al c***, que se meta a su trabajo por el c***. ¿No quiere el trabajo? No, no lo quiero. Díselo a otro, no sé, busque a alguien que esté recién venido de Cuba, o sea, pero a mí no me anden molestando, por favor, ya déjenme en paz. Pero por qué molestando, si tengo entendido que usted está desempleado, comiendo mucha m***, tirado en el sofá, arrascándoselas. La c*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. No, porque eso es algo de navideño, tú sabes. No, eso es algo navideño, escucha eso. Acepto, oye, acepto la aplicación de Jaro, muchas gracias Jaro. Gracias por defenderme. Oye, la llamada número cuatro ahora mismo se gana Santa's Spectacular Drive-Thru Musical Extravaganza, para que disfrutes con la familia la época de navidades, de la seguridad de tu carro. Oye, vamos a arrancar con un poquito de Marc Anthony, Gassam Osuna, on the way, música de J Balvin, whose sneakers sold out in two minutes yesterday, y también música de Lunai, Daddy Yankee y Bad Bunny. Dos minutos, hizo historia, y la cantidad de gente que están escribiendo en las redes sociales están desesperados, la gente habían ahorrado dinero para comprarse estos pares, para reservarlos, comprar, you know. They were ready to go, in two minutes they sold out the new sneakers. Crazy stuff, crazy stuff. But we're ready, let's get it. Let's get it. Tú no veinticuatro, nueve, número uno, para Hits de hoy. Good morning. Qué rico. Quieren bailar. Quieren bailar. Que tú me vayas llegando. Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alex Siena. Yo soy el abogado que tú necesitas, Miami, llámame a mí. Buenos días, son las seis con cincuenta y un minutos. Uh, nice and fresh. Se siente como unos cincuenta grados en el área de Miami, downtown, further inland, como cuarenta y siete grados, fresca la temperatura, y se va a mantener así durante todo el día, Gina, fresco como ayer. Vamos a traer un suetercito, por favor, hagan las chancletas a un lado, y saquen esas botas que nos compramos hace como veinte años en Nueva York, en aquel viaje. Desempolven las bolsas, por favor. No. Hoy vamos a llegar solamente a los sesenta y seis grados, y esta noche vuelve a bajar a cuarenta y ocho grados. Ya sacaste las botas de esquiar, Harold. No, ustedes están diciendo, no, que está la temperatura fresca. My friend, está a cuarenta y ocho grados right now. Hace un frío. Esto no es normal. Oye, pero hay gente, listen, para nosotros los que tenemos sangre caliente, los caribeños, para esto es frío, sí, estamos congelados, pero hay gente que han vivido en el frío de verdad, en el norte, 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 en el norte. Y imagínate, o sea, se hacían cuatro o cinco driveways en un día, y ahí se ganaba un buen billete cuando chiquito. Ah, qué bueno. Cuando chamacos, tu vecino te pagaba diez dólares para ir a paliar nieve y sacar su carro. Exactamente, yeah. I would get ten bucks per driveway. No, porque yo vivía en una comunidad que no tenía driveways, pero afuera de la comunidad estaban las casas, the big houses. Yeah. Porque Jaro también tenía un vecino que le pagaba diez dólares, pero ahora va a sacar otra cosa. No, no, pero oye. Papel al plátano, papel al plátano. No, Ixtrin no ponía, Ixtrin no ponía, para darle el plátano, dice. Ixtrin no ponía, dice, hey, párate de la mata de plátano. Ixtrin no ponía, dice, párate enfrente de la casa para que sea un snowman. Ay, ay, ay. Por el tamaño. That was a bad joke, bad joke. Dejen el bullying, dejen el bullying, dejen el bullying. Bien, damas y caballeros, hoy abre el centro de pruebas de coronavirus. Como hemos, como te hemos informado, hoy es el día en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale. Gina, te van a cobrar por las pruebas y estas son las personas que están viajando a través de este aeropuerto. Así es, prueba rápida, sesenta y nueve dólares, mientras que la prueba de saliva cuesta noventa y nueve. Acuérdense que tenemos que seguirnos cuidando. Y así es que las autoridades de Miami también nos están protegiendo porque han cerrado y multaron a varios negocios, Enrique, en Winwood y en Cristo, por incumplir las normas contra el COVID-19. Y el alcalde se ha puesto la mano dura, dijo que suspendieron grandes fiestas en estos lugares y en la pequeña Habana. Y advirtió que los cierres podrían continuar si clientes y comerciantes siguen violando las medidas de prevención. Caballeros, don't push the limit. Seamos responsables para que no tenga que haber otro cierre. Sigan practicando distanciamiento social. Sigan las normas. Lávense las manos. Utilicen las máscaras. Y vamos a mantener esto bajo. Vamos a tratar de controlar esto lo mejor posible. We can do it. Ayudar a los médicos, los enfermeros. Y a nosotros no enfermarnos y no a enfermar a los demás tampoco. Mientras tanto, hasta que llegue la vacuna, porque todo lo de la vacuna luce muy bien y muy prometedor. Y aparentemente ya a mediados del año que viene quizás todo el mundo en los Estados Unidos va a tener la vacuna. Buenos días. Son las seis con cincuenta y cinco minutos. Aquí la variedad de música llega envuelta en papel de regalo. Oh, 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 oh. Son las navidades. En el show de Enrique Santos. Puedes. Oh, baby, tú estás duro y me duro, yeah. Good morning, everybody. Streaming live en Enrique Santos.com. También estamos en la aplicación iHeartRadio. Estamos en vivo por mi Facebook también. Enrique Santos en Facebook. We are live Enrique Santos en Facebook. Santa debería de regalar pistolas o pistolitas, armas, aunque sean de juguete, obviamente son de juguete. 844, yes, Enrique, 844-937-3674. Es apropiado regalar en la Navidad estas pistolitas de mentiras. Gina, ¿estás en acuerdo o en desacuerdo con lo que ha sucedido? Totalmente estoy de acuerdo en que Santa le haya negado al niño regalarle, aunque sea de juguete. Son unos tiradardos súper populares. Se llaman Nerf, ¿verdad? No me pegues, Julio. Nerf guns. Y yo sé, no lastiman ni nada, pero yo creo que de alguna manera incitan a la violencia. ¿Será que yo tengo dos niñas y mis regalos? O sea, los regalos que recibía, que traía Santa, eran muy diferentes. Tengo dos sobrinos y lo que piden son armas y algunas se ven bastante reales. Y yo he tenido esas conversaciones muy serias con mi hermana. En mi opinión, la línea es muy, muy fina. Porque si hay armas que lucen como armas de fuego y incluso se han visto tragedias donde la policía se ha visto obligado. Supuestamente, si son armas de mentira que semejan las verdaderas, tienen un punto anaranjado alante. Tú sabes, para que la policía entienda que eso es de mentira. A veces los chamacos le quitan eso a los delincuentes, compran los de mentirita, los de juguete, y le quitan el anaranjado, se lo pintan para entonces, para que luzcan de verdad. Eso se puede manipular. Pero el Nerf gun. A ver, Julio, tú cómo lo ves. A Nerf gun? El presidente de eso. Come on, you were a kid before. You wanted a Nerf gun. That's what I'm saying. A real handgun. That's what I'm saying. El único trabajo que tiene Santa en el mall es para que los niños vayan, se tomen una foto con él. Hold on, let me go get one. It's the joy of Christmas. Okay, Extreme, bring your Nerf gun. Let's take a look at it. Mira, if Extreme tells me, and let's say I'm Santa, if Extreme tells me he wants a muñeca, I'm going to grant him the muñeca, because that's the toy he wants. Pero la muñeca no le está haciendo daño a nadie. Y la diferencia es que cuando yo era chamaco, por ejemplo, jugábamos cops and robbers, con las pistolitas y demás, no existía el Grand Theft Auto, que le daba la idea de ir a robar un banco, de montarse un carro, de dispararle a la policía. Era otra cosa. The Nerf gun, I think, is fun. It's almost like a sport. It's like paintballing. I don't see the big deal there. It's not even paintballing. It's soft. Okay, right. So, okay, if you're on Facebook, you can hear and hear and hear and hear. Here we're seeing Nerf gun, Extreme. Is that your toy or your kid's toy? This one's mine, because it's got more bullets. So, who do you shoot at with that? You shoot at your wife when she's not cooking for you? No, a mi sí, a mi sí. Cuando nosotros hacemos, you know, we do Nerf gun fights, kind of like what you said, que es como paintball, nos escondemos detrás del mueble, y aquí, allá, y luego, o sea, al final, yo le digo a ellos, bueno, si quieren jugar la próxima vez, tienen que recoger todas las balitas. Yeah, algo que estos hijos son buenísimos haciendo, haciendo mucho reguero y no recogiendo, todavía han dejado mucho reguero aquí en mi casa, de la, hace dos años que visitaron. Okay. I'm better your house and mine. Why not? All right, si nos acaba de sintonizar, estamos hablando de este Santa, que estaba visitando a unos niños en el mall, los niños estaban visitando a Santa en este mall. El, el niño dice, le dice a Santa, he wants this Nerf gun, que estás viendo que Extreme nos está mostrando aquí, en su, en su cuenta de, aquí en el Face, en Facebook, Enrique Santos, donde estamos live. Escucha lo que sucedió, el Santa le dice, no, yo no te puedo traer eso, tu papá te lo puede traer, pero Santa no regala pistolas, en la Navidad, y el niño rompe ñanto. ¿Qué? No, 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 si tu papá te quiere regalar el Nerf gun, está bien, pero yo no, yo Santa no te lo puedo traer, que más quieres, quieres camiones, hay, tú sabes, carros de policía, de bomberos, te puedo traer cualquier otra cosa, el niño no sabe qué responder, no responde otra cosa, empieza a llorar, la madre que está ahí con él, y con la hermanita de él, ella empieza a consolarlo, pero él empieza a llorar incontrolablemente, imagínate, y dice que lo despidieron, despidieron al Santa por eso, yeah, good job, I hope you fired him, escucha como llora, puede ver el video, puede ver el video, Enrique Santos en mi IG, en mi Instagram, puede ver el video de como un niño está llorando, a mí me partió el corazón ver el chameco así, yeah, eso es igual que el niño, digamos que su papá ha fallecido, y él le dice, oh, I just want to bring, you know, my dad will bring, oh, sorry, your kid, your dad is six feet under, I'm like, come on, you don't tell the kid that, you got to, you got to say something positive to the kid, it's a great joy, sigue opinando en Facebook, Enrique Santos, a ver Harold, te digo una cosa, Enrique, si yo, si yo tuviera, si un sobrino, porque no tengo chamacos, si un sobrino me dice a mí, yo que para el crimen, yo se lo compro, y un rifle de verdad, porque Harold dice que el rifle debería de ir, la conversación continúa en las redes sociales, y volvemos a abrir las niñas en solamente minuticos, 844, y es Enrique, aquí tienes la clavada telefónica, presentada por los abogados, Canary Pintaluga, if you need an attorney, ven y visita bufete.com Raúl, cállate de la risa, con la clavada telefónica, de Enrique Santos, ¿Aló? Si, con Guillermo, por favor. Eh, ¿sí yo le hablo? Lo llamo con buenas noticias, en estas navidades, estamos llamando aquí del centro comercial, usted aplicó para un trabajo de cajero, hace unos meses atrás. Ok. Pero ahora lo estoy llamando con buenas noticias. Ajá, y dígame cuáles son las buenas noticias. Y tenemos trabajo para ti, Guillermo. Guau, mire, eso me cayó bien ahí, usted sabe, porque estaba desempleado, ya tenía un buen tiempo, estar ahí, ahí solo, este, buscándole, pero no, no encontraba, y usted ve que tiene que pagar la renta, y todo uno aquí, un montón de cosas. Sí, sí, ok, no tengo que escuchar la novela entera. Eh, más o menos, ¿cuánto, cuánto mides? Oh, yo miro 5, 6. 5, José, ¿cuánto pesa usted, señor? Arrededor de 250 libras. 250, perfecto, o sea, que es un taponcito, chaparrito y gordito. Ey, pero, ¿qué pasó? No, bueno, no, no, o sea, con todo el respeto, Guillermo, lo que pasa es que el trabajo que le estamos dando es de Santiclós, y entonces usted medir 5, 6, 250 libras, la estatura perfecta, ¿no? Y la gordura correcta para hacer Santiclós. Pero, ¿qué, qué, qué le dijo que yo quiero este trabajo? Pero, ¿usted no estaba desempleado? Yo estaba desempleado, pero no quiere decir que por eso voy a agarrar cualquier cosa que me pongan por delante. Pero esto no es cualquier cosa, usted puede, esto es además, usted se siente aquí, los niños llegan, tú dices, ho, 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 los niños te van a decir que quieren esto, que quieren lo otro, que quieren un Playstation, que quieren el nuevo Nintendo, no sé qué cosa, y tú sí, 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 ho, ho, ok, ok, y ya, te tiras una foto, y con la barba falsa que se te pone adelante, ni se te va a ver la cara de p*** que tienes. Entonces, yo lo que no entiendo que... ¿Qué le pasa a usted? Yo te he venido a ofender. No, porque a mí me... ¿De qué se trata? ¿Esto es una broma o qué? ¿Por qué viene usted a decirme que la cara de p*** que usted no me conoce a mí? Porque a mí me ronca lo p*** que tú me dices que estás desempleado, meses tirado en tu casa, arrascándote la p*** y yo te estoy llamando, ofreciéndote un trabajo, y tú me vas a decir que no te conviene el p*** trabajo. Entonces, ¿Qué p*** que te pasa? ¿Dónde? A mí me vale p*** trabajo, ¿me entiendes? ¿Qué va a ver? ¿Cuántos meses llevas ahí tirado en el sofá haciendo p***? ¿Cuántos meses? A ver, dime. ¿A usted qué le importa? Si a usted no hay ningún problema, si yo me la paso todo el tiempo encerrado, ¿Acaso usted me paga la renta? ¿Para que usted venga a estarme tratándose de mi vida hablando por aquí? ¿Qué le pasa a usted? Cinco, seis, doscientos cincuenta libras, un f*** gordo, enano ahí, tirado en el sofá, arrascándose los f***. Entonces yo si te estoy ofreciendo un trabajo, y me lo estás negando. Sí, pero tiene que hablar no siquiera con respeto, y ni me ha hablado ni siquiera de cuánto estamos hablando, no que solo se ponen o no estar hablando pura p***. Esto paga cinco dólares la hora. Vete a la p***, y deje de darme c***. ¿Aló? Guillermo. Sí, dígame. Habla Carmen aquí del mall, ¿cuándo va a pasar para tomar las medidas para su disfraz de santicloss? ¿Y quién le dijo que yo estaba de acuerdo para ir al mall? Acá el manager me dijo que usted estaba empleado, y había aceptado las condiciones. Dígame al manager que vaya mucho al c***, que se meta su trabajo por el c***. ¿No quiere el trabajo? No, no lo quiero. Déselo a otro, no sé, busque a alguien que esté recién venido de Cuba, o donde sea, pero a mí no me anden molestando, por favor, ya déjenme en paz. Pero, ¿por qué molestando? Si tengo entendido que usted está desempleado, comiendo mucha m***, tirado en el sofá, arrascándose las m***. ¡Bravo! C*** de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos. Siguiente con 39 minutos, la mezcla fuego con DJ Extreme, ¿qué nos tienes, macho? Arrancando con un poquito de We Sing junto a Mike Towers, mi niña, por ahí también viene música de Maluma, Gassam Silvestre, I'm Gone on the Way, y música de Nicky 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 Jam, yo. I love it. La llamada número 4 se gana los passes para ver a José Feliciano en su concierto virtual el 20 de diciembre en Amazon, y quedas registrado para ganarte el gran premio que incluye un año de Amazon Prime. Son 50 años de José Feliciano cantando ¡Feliz Navidad! Caller number 4 wins now, 844-YES! Enrique, la llamada número 4 gana, 844-YES! Enrique, somos tu 94.9, número uno para Hits de hoy. Compadre, te chocaron y tienes dolor, llámame a mí, Alexana, yo soy el aguado que tú necesitas, Miami, llámame a mí. Buenos días, son las 7 con 47 minutos, nice and fresh this morning. Hay frío, hay frío, Harold's right, it's actually cold, it's not that it's fresh. Tu 94.9, número uno para Hits de hoy, la temperatura máxima hoy solamente llegará a los 66 grados, y esta noche volvemos a bajar a 48, 48 grados, y saquen las botas y estás preparando el chocolate caliente para tu Naito y ya lo estrenaste anoche, Gina. Ya, no, ahorita, ahorita, chocolate abuelita, abuelita como la que acaba de, acabamos de poner en Enrique Santos Show, una abuelita muy picarona. ¿Sabes qué? Chocolate abuelita es lo máximo, nada más pones una tableta de esas en leche caliente. Qué rico, se derrite de buf. delicioso. Mira cómo se le hace agua a DJ Extreme la boca. Yo puedo ver este video super funny de Mamacoco en el Instagram. Ah, Enrique Santos Show. Está muy fuerte para radio, pero para las redes sociales ahí, gócenselo. Un chiste bien, bien latino de Alberto. ¿Quién es Alberto? Alberto. Cállate. Alberto, ¿quiere saber quién es Alberto? Goro Enrique Santos Show en IG y ríete un rato. Podemos hacer uno que quién es José. No. No te puedo decir. ¿Quién prefiere conocer a Alberto o a José? Óyeme, las autoridades de Miami cerraron y multaron a varios negocios. Wynwood y también Brickle por incumplir las normas contra el COVID-19. El alcalde Francis Suárez dijo que al fin de la semana, el fin de semana, perdón, se suspendieron grandes fiestas en estos lugares, en la pequeña Habana, porque they were just, they were going crazy. Tú sabes que Noticias 23 Univision hizo un... Yo creo que eso es lo que pasó, que hizo el reportaje y después basado en ese reportaje que cerraron los negocios. Creo que la ciudad de Miami se vio obligado a salir a enforzar las normas y investigar porque Noticias 23 Univision se metieron con una cámara oculta y se metieron en muchos lugares nocturnos de la pequeña Habana y empezaron a... They put it on TV a todas estas personas, tú sabes, bailando y eso, pero bueno, listen, es irresponsable. Y eso no se debe estar haciendo definitivamente. It is 749, 7 con 49 minutos. Santa's coming up at 815, regresa Santa para hablar con todos los niños. 844, yes, Enrique, si quieres hablar con él. ¿Y cuánto pesa el lechón? 200 dólares cash para ti a las 8. Con 35 minutos, si me puedes decir exactamente cuánto pesa el buenco. Coming up at 835, taking a quick break and we'll be right back. Good morning, it's nice and cold today. Por divertirte, él es capaz de interpretarte el burrito sabanero con su colección de botellas de cerveza. Las navidades en el show de Enrique Santos. ¿Puede? Son las navidades en el show de Enrique Santos por tu 94.9 Tenemos un lechón para celebrar las navidades. Pero no te lo comas porque viene regalando mucho cash. Enrique Santos presenta nuestro concurso ¿Cuánto pesa el puerco? Traído a ti por Busmobile y la Caja China. Yes, baby. Tienes 10 segundos para tratar de adivinar cuánto pesa el puerco y si lo logras en esos 10 segundos te vas a ganar los 200 dólares. 844, yes, Enrique. 844, 937, 3674. Ok, el lechón, el puerco, hoy pesa entre 200 libras y 300 libras. Entre 200 y 300 libras pesa hoy el lechón. 844, yes, Enrique, 844, 937, 3674. Me voy a las líneas telefónicas. Buenos días, ¿quién habla? Hi, hola, buenos días. Habla Siria. Siria, ¿cómo estás, muñeca? ¿Todo bien? Muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos escuchas? Bueno, estoy camino al trabajo en el tráfico en el turnpike. ¿Estás en el turnpike? Muy malo, por cierto. ¿A qué altura, turnpike, por qué? ¿Cómo está el tráfico esta mañana? Todavía no he llegado al aeropuerto, la parte del aeropuerto está malo. Está malo, pero está rico porque tienes tu radio a todo volumen y las ventanas abajo respirando el muffler del carro que tienes delante de ti. Las ventanas abajo no, pero está bueno. Por eso, el frío está sabroso today. All right. Me encanta. Siria, here we go. Tienes 10 segundos para decirme cuánto pesa el puerco. Hoy está entre 200 y 300 libras. Dime cuánto pesa el puerco desde ahora. Go. 170, 175, más, 166, más, 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 ¡ah! está entre 200 y 300 libras. Estaba por debajo. O 844, yes, Enrique, remember, between 200 and 300 pounds. Entre 200 y 300 libras. Está ahí en el medio. Entre 200 y 300 libras. Ciara, que tenga buen día. Buenos días. ¿Quién habla por aquí? Buen día, Jenny. Hi, Jenny, tengo que hablar contigo. Siempre hable como amigo. Hoy quiero hablar de amor. Es un merengue viejo de Toño Rosario. Jenny, tienes 10 segundos para decirme cuánto pesa el lechón. Hoy está entre 200 y 300 libras. ¿Estás ready? 285. Desde ahora, ¡go! Dime. Más. 290. Menos. 275. Menos. 285. Tiempo. Sorry. No, está entre 200 y 300. Está más cerca del 200. Me equivoqué una vez que te dije en una de esas. Pero definitivamente está lower. Lower than where you were at. 844, yes, Enrique, 844, 937, 3674. Hello, buenos días. ¿Quién habla? Hola, Cristian. Cristian, ¿de dónde nos llamas? Dime, mi amor, de aquí de Miami. ¿De qué parte de Miami, Cristian? De aquí, bueno, no Miami, hay allá Lía. Hay allá Lía. La ciudad que progresa. Me encanta. Cristian, tienes 10 segundos para decirme cuánto pesa el lechón. Está entre 200 y 300 libras. Desde ahora, ¡go! 250. Menos. 240. Menos. 220. Menos. 201. Lo dijo y fue antes de que escuchara el ee. Yo escuché el 210 y después escuché el ee. Pesa 210, efectivamente. Cristian, felicidades, te acabas de ganar 200 dólares. ¡Bien! Felicidades. Felicidades. Que los amo. Gracias a ti por escuchar Tour 24, 9, número 1 para Hits de hoy, celebrando la Navidad a lo grande, 200 dólares para ti, cortesía de nuestros amigos de Busmobo, y quedas inscrita para el famoso asador, la caja china. Ok, cortesía de nuestros amigos de la caja china en Hayalía. Felicidades. Gracias, mi amor. Un beso. Un beso para ti. Otra oportunidad para participar y ganar tomorrow, aquí en el show Enrique Santos. Tu próxima oportunidad de ganar con Enrique Santos es mañana a las 8.35 de la mañana, y solo por tú, 94.9. La mezcla fuego con DJ Extreme right now, what do you got, macho? Arrancando con Raúl Alejandro, Camilo, Gastón Maluma on the way, también música de Paruco, pero ya, ya, ya. Oye, y tú, puedes ganar si eres la llamada número 4, ahora mismo al 844, yes, Enrique, la llamada número 4, se gana pases para ver a José Feliciano en su concierto virtual, 20 de diciembre en Amazon, también quedas registrado para ganarte el gran premio que incluye un año de Amazon Prime, son 50 años de José Feliciano cantando su ¡Feliz Navidad! Llamada 4, gana now, 844, yes, Enrique, somos tú, 94.9, número uno para Hits de hoy. Tú, va pa' comerte toda tu edita, así estás tú, ahora tú la quieres y no te quiere ella, got a ticket, bailando en tu carro con la mezcla, de DJ Extreme, no lo pagues, y llámame a mí, Alexiana, el abogado que tú necesitas, Miami, llámame a mí. Good morning, familia, 8 con 50 minutos, en tu 94, nueve, número uno para Hits de hoy, la temperatura máxima hoy alcanzando solamente los 66 grados, se va a mantener bastante fresca y sabrosa la temperatura, nice day, en esta noche bajando a 48 grados, 48 degrees, tiene temperatura perfecta para sacar las botas y preparar ese chocolate caliente con churros, qué rico. Gina, hoy abre el centro de pruebas de coronavirus en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Va a haber una prueba rápida que costará 69 dólares y también una prueba de saliva que cuesta 99 y estas pruebas son válidas para los aeropuertos de Miami y Palm Beach. Oh, yes. Muy bien. Eso va a ser en el terminal 3 en el baggage claim area del aeropuerto de Fort Lauderdale. ¿Y todo el mundo que está viajando se tiene que hacer la prueba? No, lo que están haciendo es en vez de tirarte para el Hard Rock o para cualquier otro sitio para hacerte la prueba, te están ganando un sitio más para hacer la prueba, pero tienes que tener prueba de que tú vas a viajar de cualquiera de los aeropuertos de West Palm Beach, Miami o Fort Lauderdale y te la puedes hacer con anticipación, entonces tiene que ser el día de. ¿Y viste que American Airlines este fin de semana está comenzando ahora de cuando tú reserves con ellos, te van a enviar un kit de prueba a tu casa, te hacen la prueba, lo manda por correo y entonces así vas a tener los resultados antes de tu fecha de viaje. Así que todas las aerolíneas también están tratando de buscar la manera de poder viajar, reinventando y cómo ven las cosas para hacerlo seguro y para que la gente se puedan mover, pero sin preocuparse de infectarse con el coronavirus. Obviamente la ciudad de Miami anunció un programa para proveer cuidados gratis a los niños de familias impactadas por la pandemia que asistirá ahora. Son tres sitios, a unos 143 niños entre las edades de seis meses a cinco años. Gina, esto es gracias a una donación de 600 mil dólares de parte del Departamento de Servicio Comunitario y mamás. Atención familias, llamen al 305-759-3507 o envíen un correo electrónico a humanservicesatmiamigov.com. Perfecto. Anoten en el teléfono si te hace falta este servicio de cuidado de niños si vives en la ciudad de Miami, 305-305-759-3507 o puedes enviar un correo electrónico a humanservicesatmiamigov.com. Humanservicesatmiamigov.com. Son las 8 con 53 minutos. Taking a quick break and we'll be right back. Buenos días. Anda con la bolsa más grande que la de Santa. Llena de mucha variedad de música y diversión para ti. ¡Felicidades! Las Navidades en el show de Enrique Santos. Para las reglas oficiales de concurso, visita tu noventa y cuatro nueve FM punto com. Sí, es. ¡Felicidades! Te desea el show de Enrique Santos por tu noventa y cuatro nueve. All right, here we go con la clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga. Si te hace falta un abogado, visita bufete punto com. ¡Bravo! ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¿Aló? Sí, con Guillermo, por favor. Eh, ¿sí yo le habla? Lo llamo con buenas noticias en estas Navidades. Estamos llamando aquí del Centro Comercial. Usted aplicó para un trabajo de cajero hace unos meses atrás. Ok. Pero ahora lo estoy llamando con buenas noticias. Ajá, y dígame cuáles son las buenas noticias. Tenemos trabajo para ti, Guillermo. ¡Guau! A vos, mírame, eso me cayó bien ahí, usted sabe, porque estaba desempleado, ya tenía un buen tiempo estar ahí. Ahí solo, este, buscándole, pero no, no encontraba. Usted ve que tienen que pagar la renta y todo uno aquí, un montón de cosas. Sí, sí, ok, no tengo que escuchar la novela entera. Eh, más o menos, ¿cuánto, cuánto mides? Oh, yo mido cinco, seis. Cinco, seis. ¿Cuánto pesa usted, señor? Eh, alrededor de doscientos cincuenta libros. Dos cincuenta, perfecto. O sea, que es un taponcito, pues, chaparrito y gordito. Ey, pero ¿qué pasó? No. Bueno, no, no, o sea, con todo el respeto, Guillermo, lo que pasa es que el trabajo que le estamos dando es de santicloss. Y entonces usted medir cinco, seis, doscientos cincuenta libras es la estatura perfecta, ¿no? Y la gordura correcta para hacer santicloss. Pero usted, ¿qué le dijo que yo quiero este trabajo? Pero, ¿usted no estaba desempleado? Yo estaba desempleado, pero no quiere decir que por eso yo voy a dar cualquier cosa que me pongan por delante. Pero esto no es cualquier cosa. Usted puede decir, esto además, usted se siente aquí, los niños llegan, tú dices, jo, jo, jo. Los niños te van a decir que quieren esto, que quieren lo otro, que quieren un Playstation, que quieren el nuevo Nintendo no sé qué cosa. Y tú, sí, 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 jo, 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 ok, ok. Y ya, te tiras una foto y con la barba falsa que se te pone alante ni se te va a ver la cara de p*** que tienes. Entonces, yo lo que no entiendo que... ¿Qué le pasa a usted? Yo te he venido a ofender. No, porque a mí me... ¿De qué me trata? ¿Esto es una broma o qué? ¿Por qué viene usted a decirme que la cara de p*** que usted no me conoce a mí? Porque a mí me ronca lo p*** que tú me dices que está desempleado, meses tirado en tu casa. Arrascándote la p***. Y yo te estoy llamando ofreciéndote un trabajo y tú me vas a decir que no te conviene el p*** trabajo. Entonces, ¿qué p*** que te pasa? ¿Dónde? A mí me vale p*** trabajo, ¿me entiendes? ¿Qué vale? ¿Cuántos meses llevas ahí tirado en el sofá haciendo p***? ¿Cuántos meses? A ver, dime. ¿A usted qué le importa? Si a usted no hay ningún problema, si yo me la paso todo el tiempo encerrado. ¿Acaso usted le paga la renta para que usted venga a estarme tratándose de mi vida hablando por aquí? ¿Qué le pasa a usted? Cinco, seis. Doscientos cincuenta libras. Un f*** gordo, enano ahí tirado en el sofá, arrascándose los f***. Entonces yo si te estoy ofreciendo un trabajo y me lo estás negando. Sí, pero tiene que hablar ni siquiera con respeto y ni me ha hablado ni siquiera de cuánto estamos hablando. No que solo se pone uno a estar hablando pura f***. Esto paga cinco dólares la hora. Vete a la c*** y deje de darme c***. ¿Aló? Guillermo. Sí, dígame. Habla Carmen aquí del mall. ¿Cuándo va a pasar para tomar las medidas para su disfraz de santicloss? ¿Y quién le dijo que yo estaba de acuerdo para yo ir al mall? Acá el manager me dijo que usted estaba empleado y había aceptado las condiciones. Dígame al manager que vaya mucho al c*** y que se meta a su trabajo por el c***. ¿No quiere el trabajo? No, no lo quiero. Déselo a otro, no sé, busque a alguien que esté recién venido de Cuba o donde sea, pero a mí no me anden molestando, por favor, ya déjenme en paz. ¿Pero por qué molestando? Si tengo entendido que usted está desempleado, comiendo mucha m***, tirado en el sofá, arrascándoselas. ¡C*** de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. 9.42 minutos en turno 24, 9, número uno para hits de hoy, lo nuevo de Nicky Jam y Mike Towers, Raúl Alejandro. Digo yo, que what am I talking about? Mike Towers isn't like in every song, that's the problem. Oh, he is, you got it right? It is Mike Towers and Nicky Jam. Yeah, pero vamos a ser Raúl Alejandro, tú. Ah, por lo que metiste a Raúl Alejandro ahí también. Sí, porque Mike Towers está ganando con Raúl Alejandro. Hey, posiblemente hubiera un remix. Maybe a remix. Who knows? Y ya hoy en día, como todos los remixes meten, mira en la relación que metieron a todo el mundo del género, lo único que falta. Mike Towers is featured here con Nicky Jam, se llama Polvo. Buenos días. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Sando. Desea saber.